Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión OGAN. Hoy lunes, día 5 de junio, comenzamos la semana celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Esta fecha que se repite cada año, cada 5 de junio, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1973. La ONU lo que pretendía con esta celebración era crear conciencia sobre la importancia de cuidar y proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas de todos los rincones del planeta. El Día del Medio Ambiente ha servido como plataforma de causas ambientales en las que participan personas pertenecientes a gobiernos, al sector privado o a organizaciones comunitarias. Este Día del Medio Ambiente del año 2023, el lema proclamado es sin contaminación por los plásticos para crear conciencia ecológica en este año en el que se cumplen 50 años de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Los expertos en ecología quieren encontrar este año soluciones para eliminar o reducir la contaminación por plásticos en el planeta. En esta edición tan especial, el país anfitrión es Costa de Marfil en colaboración con Países Bajos. Pasamos ahora sí a informarles sobre la actualidad del municipio de Mogán y empezamos haciendo un repaso por este pasado fin de semana y los diferentes actos con motivo de la programación de la fiesta de San Antonio el Chico. El pasado viernes se daba pistoletazo de salida a estas fiestas con el pregón a cargo de Jesús Díaz, conocido como Suso, empresario de SPAR Mogán, una empresa que lleva en el municipio 32 años. El pasado viernes, el Centro Cultural El Mocán acogió el pistoletazo de salida de las fiestas patronales. La alcaldesa de Mogán en funciones, Sonalia Bueno, fue la primera en subir al escenario en la que aseguró es para ella una de las noches más especiales del año porque da paso a momentos de felicidad y comunión entre los vecinos y vecinas en los días de festejos. Bueno, agradeció a los allí presentes, entre estos miembros en funciones de la corporación local, así como a las personas que siguieron el acto en directo por RTVE Mogán. También agradeció a Jesús Díaz, conocido como Suso, que aceptara ser el pregonero, pues tal y como dijo la edil, no es moganero de nacimiento, procedente de Santa Lucía de Tirajana, pero lo es de corazón. De Díaz, la alcaldesa apuntó que en los 32 años que lleva en el municipio, empezó su andadura profesional en Mogán el 7 de febrero de 1991, abriendo su primer supermercado en el casco de Mogán en un local alquilado a otra vecina, Pepa Saavedra, también reconocida por su carácter emprendedor. Onalia Bueno recalcó que Suso fue uno de los primeros empresarios en apostar por Mogán, por las cualidades del municipio para su desarrollo y progreso, señalando que su firma ha crecido conforme lo ha hecho el municipio. La alcaldesa quiso destacar también la implicación de Suso y la mercantil que representa con Mogán, colaborando en causas de diversa índole como el incendio de 2007. Por su parte, el pregonero dejó claro desde el principio de su intervención que tanto él como su familia se sienten moganeros y compartió con los presentes algo que pocos hasta anoche sabían, que su madre tiene raíces en Mogán y pasó parte de su infancia en el municipio. Además, agradeció a todas las personas que le brindaron una oportunidad de emprender y a los que lo acogieron a él y a su familia. Gracias a este respaldo y a la confianza que depositaron, la empresa ha crecido hasta convertirse en lo que es hoy, expresó. Sparmogán cuenta con más de una veintena de establecimientos en el municipio. Al finalizar el discurso, la alcaldesa subió nuevamente al escenario, esta vez para entregar una placa conmemorativa a Jesús Díaz, que a su vez animó a los vecinos y vecinas a disfrutar de los eventos programados hasta el próximo 13 de junio. Este será el acto que da comienzo a las esperadas fiestas de San Antonio 2023. Como todos sabemos, los últimos años han sido difíciles y llenos de incertidumbre debido a la pandemia. Pero ahora llega el momento de dejar todo eso atrás y celebrar estas fiestas con pasión e ilusión. Serán semanas llenas de actos y eventos para disfrutar en unión de todos los vecinos y visitantes. Los animo a participar en todas las actividades, salir a la calle y vivir estas fiestas con alegría y respeto hacia los demás. Ha sido un verdadero honor poder compartir con ustedes este momento tan especial como pregonero de las fiestas de San Antonio el Chico 2023. Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad de reiterar mi agradecimiento a la Corporación Municipal por confiarme en este gran privilegio. Espero haber estado a la altura de las expectativas. Animarlos a todos a disfrutar de cada uno de los actos programados, sabiendo que son la culminación de muchos meses de preparación. Disfrutemos juntos de estos días de celebración que tanto nos unen. Y por último, quiero pedirle a San Antonio que nos bendiga a todos, que nos conceda salud y prosperidad y que nos permita seguir disfrutando de estas fiestas por muchos años más. Muchas gracias por su atención y de nuevo, gracias Moab. Tras el pregón, la plaza Sarmiento y Coto acogió el duodécimo memorial Juan José Rodríguez, que este año contó con la participación de la agrupación folclórica El Mocán, Los Anfitriones, como cada año. También la agrupación folclórica perteneciente de Lanzarote, Malpaís de la Corona, y también la agrupación Los Majuelos, que venían de Tenerife una noche, donde las tradiciones, el baile y también la música folclórica de nuestras islas tuvieron protagonismo. Tras el pregón el pasado viernes, las personas asistentes se desplazaron hasta la plaza Nexa, La Sarmiento y Coto, donde se sumaron a otros vecinos y vecinas para disfrutar de la duodécima edición del memorial Juan José Rodríguez, que ha organizado un año más la agrupación folclórica y cultural El Mocán junto al Ayuntamiento de Mogán. El enclave, engalanado para la ocasión, recibió primero a los integrantes de la Asociación Folclórica El Mocán, anfitriones de la velada que deleitaron bailando al son de músicos como Miguel Afonso y los solistas Víctor Batista, que ha sido director musical de reconocidas agrupaciones como Locofiones, Labrante, Surco y Arado, la cantante de Arucas Isabel Padrón, los moganeros Pedro Manuel Afonso y Susa Guerra, y Máximo Moreno. A continuación, fueron la Asociación Folclórica Malpaís de la Corona, procedente de Lanzarote, y la Agrupación Folclórica Los Majuelos, de Tenerife, las agrupaciones que llenaron la plaza de folclore de sus respectivas islas, dibujando una bonita estampa junto a la Iglesia Bicentenaria de San Antonio de Padua. El festival, de dos horas de duración, inmortalizó el amor y el respeto de Mogán por el folclore, siendo reconocidos las agrupaciones participantes con una placa conmemorativa de manos de la alcaldesa en funciones, Onalia Bueno, y el presidente de la Asociación Folclórica, el Mocán, Paco Rodríguez. La velada continuó después en la plaza con la Noche Joven, que contó con los DJs Nichel B y Samuel González. El sábado, día 3, llegó el día grande de nuestra fiesta. Les hablamos de la romería ofrenda San Antonio del Chico, que este año contó con la participación de 15 carretas, además de las agrupaciones que acompañaban a dichas carretas, las posteriores ofrendas al santo y también el baile de taifa con la parranda El Pajusto. El casco histórico de Mogán ha sido este sábado 3 de junio todo un hervidero gracias a la romería ofrenda San Antonio del Chico, que ha atraído a unas 5.000 personas de todos los puntos de Gran Canaria. 15 carretas y 15 parrandas y agrupaciones folclóricas participaron en esta gran fiesta tradicional que tiene ya a sus espaldas más de 40 años de historia. Como es habitual, la salida del ganado de cabra desde la zona de Los Llanos ha marcado el inicio de la romería, que este año echaba a andar a las 6 y media de la tarde con Mercado Ambiente Festivo. El recorrido continuó por la carretera general y la calle San José hasta la conexión de esta con la plaza Sarmiento y Coto, donde por segundo año consecutivo ha tenido lugar la ofrenda del patrón del municipio dado que las obras de reforma del Parque Nicolás Quesada siguen su curso. La agrupación folclórica y cultural El Mocán, junto a otros vecinos y vecinas, fue la encargada de interpretar la misa de Romero, que arrancó a las 7 de la tarde en la iglesia de San Antonio de Padua. El repique de campanas y los vítores de los fieles allí congregados acompañaron a San Antonio al pórtico del templo para recibir la ofrenda. Fueron la alcaldesa en funciones, Onalia Bueno y Ediles del gobierno local, también en funciones, los primeros en realizar la suya, consistente en un variado surtido de frutas y hortalizas predominantemente cultivadas en el municipio y también flores. A continuación fue el turno de la comitiva formada por 15 carretas de colectivos del municipio. Cada uno lució un pintoresco motivo diseñado por los vecinos y vecinas de sus correspondientes colectivos. Son confesionados a gran escala y representan objetos tradicionales, destacando de los mismos el ingenio en los materiales empleados, su estilo realista y gran colorido. Todas estas carretas fueron las encargadas de llevar hasta la plaza las generosas ofrendas de los colectivos, donde por supuesto fueron protagonistas los productos de la tierra cosechados en Mogán y también, como se ha mencionado, los frutos del mar capturados por los pescadores moganeros. La música y el baile acompañó a cada una de las carretas durante el recorrido, pero también durante la ofrenda desde el escenario dispuesto en la plaza para tal fin. Canciones y bailes canarios dedicados al santo patrón se fueron sucediendo de la mano de las diversas agrupaciones. Cerca de la medianoche acabó la entrega de ofrendas a San Antonio el Chico, culminando la romería con el regreso de la imagen al interior de la iglesia, donde se congregaron los romeros y romeras para entonar el canto de los pajaritos, símbolo de estos festejos moganeros. A continuación, la fiesta siguió en la plaza Sarmiento y Coto con el baile de Taifas, que contó con la parranda El Pajullo y verbena con Paco Guedes y DJ Promaster. El evento fue emitido en directo a las 7 y hasta las 8 y media por la televisión canaria. También fue posible ver esta retransmisión en directo a través de Radio Televisión Mogán. En el sur no se conocía la historia de romería, no había nada de romería, y empezamos de cero prácticamente con una carretilla y mira cómo fue surgiendo la cosa, que fuimos implicando a mucha gente desde pequeñitos que hoy en día son responsables de caretas con 42 años. Es un niño que venía con 12 años a la romería. Bueno, le pedimos mucha salud para todos, mucho trabajo, como somos un municipio que genera mucho trabajo, mucha armonía y concordia para todos. Es lo que pedimos. Una de las mejores romerías de Canarias, donde se guarda muchísimo la tradición. 15 carretas en su totalidad, ahora con la presencia que nos da la apertura de la romería al ganado, y bueno, después la corporación también que hace su ofrenda floral y de sus productos a San Antonio, y después empieza el resto de las carretas. Informarles que ya se puede consultar el censo electoral para las próximas elecciones del 23 de julio. Lo puedes hacer a través de Vía Telemática y acercándote a las oficinas municipales. Recordarles que estas fechas estarán abiertas desde hoy día, lunes 5, hasta este viernes día 9, porque aquí en el municipio de Mogán las oficinas permanecerán cerradas el próximo lunes día 12. Un total de 37.466.432 electores repartidos en 52 circunscripciones podrán votar en las próximas elecciones generales del 23 de julio. De ellos, 35.141.122 viven en España y mate 2 millones en el extranjero, que podrán votar solicitándolo con antelación. El censo electoral se puede consultar desde este lunes 5 de junio hasta el próximo lunes día 12, ambos inclusive. Sin embargo, en Mogán, con motivo de los días festejos, el último día para consultar el censo en las oficinas municipales será este viernes día 9. La oficina del censo electoral enviará a todos los electores la documentación necesaria para el voto en dos envíos independientes o puede también pedirse en la documentación que establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del 15 al 20 de julio. El censo electoral de residentes en España se puede consultar del 5 al 12 de junio en los ayuntamientos y en las delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral. Y también se podrá acceder por internet en el Instituto Nacional de Estadística a un servicio de consulta a los datos de inscripción en el censo electoral previa acreditación de la identidad con clave. A los residentes en España se les muestra ya la mesa y la dirección del local electoral. Las tarjetas censales se enviarán a partir del 26 de junio en la que se informará de la mesa y el local electoral donde vota el elector. Los electores podrán presentar reclamaciones a su dato de inscripción en los ayuntamientos, consulados o en las delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral. También del 5 al 12 de junio y también con clave aportando un certificado de empadronamiento vigente. Fijalía Anticorrupción denuncia a la fundación encargada de acoger a los migrantes en el año 2021 en diferentes hoteles de Gran Canaria, uno de ellos localizado en nuestro municipio, concretamente en Puerto Rico. El juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, responsable de la gestión de los centros para menores migrantes no acompañados en la provincia de Las Palmas y a cuatro de sus directores después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra ellos por la Comisión de Presuntos Delitos de Malversación de Caudales Públicos, Falsedad en Documento Mercantil y Administración Desleal. La causa tendrá que determinar si esta organización sin ánimo de lucro y sus responsables utilizaron los fondos públicos destinados al cuidado de los menas en beneficio propio, un montante que, según la querella, solo en Gran Canaria ascendería a 12,5 millones de euros en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2022. En su querella, el Ministerio Público advierte además de una grave falta de seguimiento y control en los contratos tramitados de emergencia por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, encabezada durante el periodo investigado por Noemí Santana, Unidas Podemos. Así, durante alrededor de 16 meses, Anticorrupción ha investigado la estructura bancaria de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, así como los centros de menores abiertos en los apartamentos Portobello, Puerto Rico, Guiniguada y Acorán, en la capital Gran Canaria, y los recursos de Yaisa y La Santa, en Lanzarote, además de las cuentas bancarias de sus directores. Tras recibir la transferencia, indica el fiscal en la querella, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI ingresaba a las cuentas personales de los cuatro directores investigados, una cantidad que no se correspondía con el dinero que recibían del Ejecutivo Canario, a pesar de que se trata de una organización sin ánimo de lucro. Es decir, una importante cantidad de dinero supuestamente se quedaba en las arcas de la ONG. Lejos de destinar el presupuesto a su objetivo final, transferían el montante que estimaban oportuno a los cuatro directores investigados, que luego tenían que justificar de cualquier manera los gastos realizados. En su querella, anticorrupción pone el foco en la ausencia total y absoluta de supervisión y cumplimiento de la ejecución del contrato de la Fundación por parte de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera Claudia Sáez. Muchas gracias, compañeros. Los ayuntamientos allanan el camino al pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular en el Gobierno. Los pactos en cascada se imponen de forma habitual de arriba a abajo desde los gobiernos autonómicos hacia los locales. Sin embargo, en Canarias parece que se ha invertido la corriente. Solo siete días después de las elecciones locales y autonómicas, los líderes municipales de Coalición Canaria y Partido Popular han pisado el acelerador de las negociaciones y han cerrado acuerdos en dos ayuntamientos clave de Tenerife, el de Guía de Isora y el de Santa Cruz. Además, se espera que esta semana nacionalistas y populares sellen alianzas para hacerse con el bastón de mando en numerosas ciudades turísticas de las islas. La compra de alimentos frescos se pone cuesta arriba para las familias isleñas. El 77% de las familias canarias no pueden incluir productos frescos en su cesta de la compra. El aumento del precio de los alimentos ha provocado que el presupuesto destinado al pan, la charcutería, la carne o el pescado descendiera hasta los 1.504 euros en 2022, según revela la quinta edición del Observatorio de Productos Frescos de Aldi en España. Hacienda ha devuelto ya 308 millones de euros a los contribuyentes canarios. La agencia tributaria ha devuelto 308,9 millones de euros a los contribuyentes canarios por la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 2022. Esto supone un 39,5% más que el año pasado en esta misma fecha. Hacienda acelera así las devoluciones en las islas, habiendo abonado ya el 78,6% de las solicitadas. Según el último informe de la agencia tributaria, en los dos primeros meses de campaña se han presentado en Canarias ya un 12,0,8% de las declaraciones más que en el ejercicio anterior. La mayoría de ellas corresponde a la provincia de Las Palmas. La borrasca Óscar amenaza en Canarias con fuertes lluvias y vientos intensos. La agencia estatal de meteorología ha alertado de que a partir del próximo martes 6 de junio una extensa borrasca bautizada como Óscar dejará en Canarias fuertes lluvias y vientos intensos, principalmente en las islas occidentales. Están previstas a partir de la madrugada del martes, lluvias generalizadas, persistentes y localmente fuertes o muy fuertes, aunque menos intensas y frecuentes en las islas más orientales, con la probabilidad de que vengan acompañadas de tormentas. La interacción del viento del suroeste en la orografía de las islas realzará las precipitaciones, principalmente en las islas de mayor relieve. Y en los deportes, el San Fernando golea a Leioa y asciende a Segunda Federación. La Unión Deportiva San Fernando de Juan Carlos Socorro logró este domingo el ascenso a Segunda Federación después de golear a la Sociedad Deportiva Leioa por 4 a 0. Los Gran Canarios afrontaban el choque decisivo con un 2 a 0 en contra, pero el buen hacer del equipo isleño permitió conseguir el objetivo de estar la próxima temporada en la cuarta categoría del fútbol nacional. Con este ascenso, el fútbol canario estará representado por tres equipos en esta categoría. García Pimienta a un paso de salir del Club Amarillo. El técnico de la Unión Deportiva Las Palmas no acepta la última oferta de renovación y podría salir del conjunto amarillo en los próximos días. El club le ha ofrecido una propuesta que rondaba el millón de euros con el objetivo de permanecer un año más en la entidad. Sin embargo, la oferta no cumple las expectativas de Pimienta y la Unión Deportiva podría estar en la búsqueda de un sustituto. Estamos pendientes en Canarias de la llegada de la borrasca nombrada como Oscar. Una borrasca que dejará aviso amarillo en la isla de Gran Canaria en la zona suroeste a la que pertenece el municipio de Mogán tanto en la jornada de mañana como en la de pasado mañana. Conocemos la previsión del tiempo para mañana martes. El tiempo en nuestra comunidad canaria mañana martes serán las islas montañosas predominio de cielos nubosos o cubiertos tendiendo a nubosidad alta con intervalos de bajas a últimas horas del día. En Lanzarote y Fuerteventura predominio de la nubosidad alta con intervalos de bajas. Se esperan precipitaciones en general moderadas siendo menos probables en Lanzarote y Fuerteventura. Hay probabilidad de que puedan ser localmente fuertes o persistentes en las islas occidentales especialmente en vertientes oeste y sur. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Máximas con pocos cambios salvo descensos en altas cumbres así como ligeros ascensos en las islas más orientales. Viento del suroeste con intervalos de fuerte en costas del sureste y noroeste. En medianías y zonas altas viento fuerte del suroeste con probables rachas muy fuertes en las islas occidentales especialmente en las vertientes noroeste y cumbre de la palma y Tenerife donde las rachas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En la isla de Gran Canaria nubosidad alta con intervalos de nubes bajas en el suroeste tendiendo a nuboso o cubierto en general durante la segunda mitad del día. Se esperan lluvias que podrán ser localmente fuertes especialmente en la vertiente suroeste y a partir de mediodía. Temperatura sin cambio salvo ligero ascenso de las mínimas en el suroeste y descenso moderado de las máximas en cumbres y medianías del oeste. Viento flojo del suroeste con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste sin descartar localmente rachas muy fuertes en zonas altas del noreste. En nuestro municipio de Mogán amaneceremos con nubosidad y un 85 y 90% de probabilidades de que aparezcan las lluvias a partir de las 12 de mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de mínima y 26 grados de máxima. Tras hacer un repaso por internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes. ¿Han visto alguna vez a un gallo llevando a caballito a otro animal? ¿Y si les digo que es un perro se lo creerían? Miren el siguiente vídeo que les mostramos en nuestra sección visto en redes. Este cachorro perezoso decide ir a lomos de un gallo para avanzar sin esfuerzo. Cuando llega a su destino se escurre tranquilamente como si nada hubiera pasado. Este curioso vídeo acumula cerca de 2 millones de reproducciones en TikTok. Miren este impresionante puente flotante en Enxi ubicado en la provincia Hubei en China central. El puente mide unos 500 metros de largo y 4,5 metros de ancho. Además es capaz de soportar el peso de 10.000 personas. La velocidad al pasar por él tiene que ser moderada porque los coches pueden crear pequeñas olas en el lago. ¿Te animarías a cruzarlo? La verdad que da bastante miedo pasar por esa pasarela flotante y más con un coche. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros nos queremos despedir con las imágenes tomadas este pasado fin de semana en la romería ofrenda a San Antonio el Chico una romería en la que participaron 15 carretas y en torno a 5.000 personas que visitaron el municipio de Mogán concretamente Mogán Casco en las jornadas de este sábado. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto que sean felices.